Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Luis. El día de hoy les traigo un video muy interesante y súper especial para ustedes que están prontos a ir a su entrevista de ciudadanía en español en este año 2023. El día de hoy vamos a estudiar estas 100 preguntas cívicas, las cuales van a estar enfocadas en los primeros dos grupos, que son 50-20 y 55-15. A estos dos grupos les van a tocar las 100 preguntas cívicas. Recuerden que en su entrevista de ciudadanía les van a hacer 10 preguntas de estas 100, de las cuales ustedes tienen que contestar 6 correctas. El día de hoy vamos a estudiar estas 100 preguntas súper fáciles porque las vamos a repetir dos veces, la pregunta y la respuesta, y aquí en la pantalla te voy a poner el texto para que juntos leamos en voz alta. Es muy importante de que repitamos esta pregunta en voz alta, así si las repetimos varias veces no las vamos a grabar muchísimo más rápido. Les recuerdo también que las entrevistas de ciudadanía están apuntado a cambiar, así de que en cuanto yo tenga noticias, se las voy a dejar saber. Mientras tanto, sigamos estudiando las 100 preguntas cívicas. Sin nada más que decirles, comencemos con la pregunta número 1. ¿Cuál es la Ley Suprema de la Nación? ¿Cuál es la Ley Suprema de la Nación? La Constitución La Constitución ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? Establece el Gobierno Define el Gobierno Establece el Gobierno Define el Gobierno Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea de autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea de autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el Pueblo Nosotros el Pueblo ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución Un cambio a la Constitución ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la Constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos La Carta de Derechos ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión Expresión ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Veintisiete Veintisiete ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de Independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de Independencia? La vida y la libertad La vida y la libertad ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista Economía capitalista ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? Todos deben de obedecer la ley Todos deben obedecer la ley Nombra una rama o parte del gobierno Nombra una rama o parte del gobierno El Congreso El Congreso ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno Se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno Se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos Pesos y contrapesos ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente El presidente ¿Quién crea las leyes federales? ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso El Congreso ¿Cuáles son las dos partes que integran El Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran El Congreso de los Estados Unidos? El Senado Y la Cámara de Representantes ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos años es el término de la elección de un senador de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? ¿Cuántos años es el término de los Estados Unidos? ¿Cuántos senadores de la elección de un senador de las leyes federales? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos años es el término de los Estados Unidos? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? descripción cómo encontrar esta respuesta. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? Dos años. Dos años. ¿Da el nombre de su representante a nivel nacional? ¿Da el nombre de su representante a nivel nacional? Aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú vivas. Aquí abajito en la descripción te pongo los detalles de cómo encontrar la respuesta. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿A todas las personas del estado? ¿A todas las personas del estado? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris Kamala Harris Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones ¿Quién se convierte en presidente? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones ¿Quién se convierte en presidente? El vicepresidente El vicepresidente El presidente El presidente de la Cámara de Representantes El presidente de la Cámara de Representantes ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente El presidente ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente El presidente ¿Quién veta los proyectos de ley? ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente El presidente El presidente ¿Qué hace el gabinete del presidente? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente Asesora al presidente ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura y Secretario de Comercio Secretario de Agricultura y Secretario de Comercio ¿Qué hace la rama judicial? ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes Explica las leyes Revisa las leyes Explica las leyes ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema La Corte Suprema ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9 ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts John Roberts De acuerdo a nuestra Constitución algunos poderes pertenecen al gobierno federal ¿Cuál es un poder del gobierno federal? De acuerdo a nuestra Constitución algunos poderes pertenecen al gobierno federal ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero Imprimir dinero De acuerdo a nuestra Constitución algunos poderes pertenecen a los Estados ¿Cuál es un poder de los Estados? De acuerdo a nuestra Constitución algunos poderes pertenecen a los Estados ¿Cuál es un poder de los Estados? Proveer escuelas y educación Proveer escuelas y educación ¿Quién es el gobernador actual de tu Estado? ¿Quién es el gobernador actual de tu Estado? Y aquí también las respuestas van a variar dependiendo en el Estado en el Estado que tú vivas Aquí abajito en la descripción te dejo cómo encontrar esta respuesta ¿Cuál es la capital de tu Estado? ¿Cuál es la capital de tu Estado? Y aquí también las respuestas van a variar ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano Demócrata y republicano Demócrata y republicano ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Demócrata 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 ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Kevin McCarthy Kevin McCarthy Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar Describa una de ellas Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar Describa una de ellas Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal Votar en una elección federal ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer a los ciudadanos que pueden ejercer para que la plataforma de YouTube recomiende todo este material con la gente que está en el mismo proceso que nosotros? Continuemos con el video ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión y libertad de palabra Libertad de expresión y libertad de palabra ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? The Pledge of Allegiance ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? The Pledge of Allegiance A los Estados Unidos A los Estados Unidos ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad de otros países Renunciar a la lealtad a otros países ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante 18 años en adelante ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? votar y afiliarse a un partido político votar y afiliarse a un partido político ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de Abril El 15 de Abril ¿Cuándo deben de inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? ¿Cuándo deben de inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? Entre los 18 y 26 años de edad Entre los 18 y 26 años de edad ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad Libertad ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios Americanos Indios Americanos ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos Africanos ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? debido a los impuestos altos debido a los impuestos altos ¿Quién escribió la declaración de independencia? ¿Quién escribió la declaración de independencia? Thomas Jefferson Thomas Jefferson ¿Cuándo fue adoptada la declaración de independencia? ¿Cuándo fue adoptada la declaración de independencia? El 4 de julio de 1776 El 4 de julio de 1776 Había trece estados originales nombra tres Nueva York Nueva Jersey y Georgia Nueva York Nueva Jersey y Georgia ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución Se redactó la Constitución ¿Cuándo fue redactada la Constitución? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? En 1787 En 1787 Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos Nombra a uno de sus autores James Madison James Madison Menciona Menciona una razón por la que es famoso Benjamin Franklin Menciona una razón por la que es famoso Benjamin Franklin Diplomático Diplomático americano Diplomático americano Diplomático americano ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington George Washington ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington George Washington ¿Qué territorio compró los Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Qué territorio compró los Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Louisiana El territorio de Louisiana Menciona una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800 Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800 La guerra civil La guerra civil Da el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos Da el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos La guerra civil La guerra civil Menciona un problema que condujo a la guerra civil Menciona un problema que condujo a la guerra civil Esclavitud 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 ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Qué hizo la proclamación de emancipación? ¿Qué hizo la proclamación de emancipación? Liberó a los esclavos Liberó a los esclavos Liberó a los esclavos ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos civiles Luchó por los derechos civiles Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos La Primera Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson Woodrow Wilson ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt Franklin Roosevelt ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón Alemania e Italia ¿Antes de ser presidente Eisenhower era general? ¿En qué guerra participó? Antes de ser presidente Eisenhower era general ¿En qué guerra participó? en la Segunda Guerra Mundial en la Segunda Guerra Mundial en la Segunda Guerra Mundial ¿Durante la Guerra Fría cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? ¿Durante la Guerra Fría cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El Comunismo El Comunismo El Comunismo ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El Movimiento de Derechos Civiles El Movimiento de Derechos Civiles ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles Luchó por los derechos civiles ¿Qué suceso de Gran Manitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? ¿Qué suceso de Gran Manitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? ¿Qué suceso terroristas atacaron los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos Cherokee Cherokee Menciona uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos Menciona uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos El río Missouri El río Missouri ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano Pacífico El océano Pacífico ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano Atlántico Da el nombre de un territorio de los Estados Unidos Da el nombre de un territorio de los Estados Unidos Puerto Rico Puerto Rico Menciona un estado que tiene frontera con Canadá Menciona un estado que tiene frontera con Canadá Nueva York Nueva York Menciona un estado que tiene frontera con México Menciona un estado que tiene frontera con México California California ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la estatua de la libertad? ¿En dónde está la estatua de la libertad? En Nueva York ¿Por qué hay trece franjas en la bandera? ¿Por qué hay trece franjas en la bandera? Porque las franjas representan las colonias originales ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado Porque hay una estrella por cada estado ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner The Star Spangled Banner ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Cuando celebramos el Día de la Independencia El 4 de Julio El 4 de Julio Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos Navidad y Año Nuevo Navidad y Año Nuevo Muy bien y así de sencillo hemos terminado estas 100 preguntas cívicas ¿Qué tal les fue? La próxima práctica se las voy a hacer un poco más difícil Las vamos a estudiar sin texto Vamos a estudiarla simplemente con el audio para ver qué tantas se aprenden Les recuerdo que si les están gustando estos videos por favor regálenme su like y si no se han suscrito al canal háganlo ahora mismo que la plataforma de YouTube recomienda todo este material con la gente que está en el mismo proceso que nosotros Muchísimas felicidades a toda la gente que me ha dejado en los comentarios de que ya pasaron su entrevista y les dieron su certificado de ciudadanía Muchísimas felicidades a cada uno de ustedes Ustedes son el claro ejemplo de que la constancia del estudio es la clave del éxito Y a toda la gente que sigue estudiando en este canal sigamos echándole ganas que créanme lo que sí se puede Nos vemos en el próximo video Un saludo enorme a todos Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.